Patrón, cerré la puerta porque me he asombrado Le compro los puñetes que tienen el basal Yo se los compro todos, no importa lo que gasten Mi dinero no me falta para poder pagar Por una sola noche, yo quiero ser firmado Para que los muchachos de toda mi ciudad Mañana al despertarse sostengan en sus manos El son de esta alegría que yo les quiero dar Al basal de los puñetes Cuántas veces ese niño me paraba para ver Para ver desde allá afuera, detrás de la vitrina Lo que nunca iba a tener Si mi vieja era tan pobre Le faltaba siempre un cobre para dar dos en paz Hoy que puedo y la suerte me sonríe Yo no quiero que haya un niño que le falte Un puñete para jugar Un puñete para jugar Cuántas veces ese niño me paraba para ver Cuántas veces ese niño me paraba para ver Para ver desde allá afuera, detrás de la vitrina Lo que nunca iba a tener Lo que nunca iba a tener Si mi vieja era tan pobre Le faltaba siempre un cobre para dar dos en paz Hoy que puedo y la suerte me sonríe Yo no quiero que haya un niño que le tenga Un puñete para jugar 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 Nueva Un puñete para jugar